Y a mí me da lo mismo, que se abra la tierra o me traiga el mar. Las velas de mi barca las empuja el viento por el ancho mar. Y me caima el fuego, dame el agua, que tiene un beso. Y me caima el fuego, dame el agua, que tiene un beso. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!